Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio más, bienvenidos a los televisores y si, es porque me estoy planteando seriamente adquirir un televisor que cumpla con todas las tecnologías que hoy en día tiene pues para que se pueda depreciar unos 3, 4 años, el actual televisor lo compré por allá por el 2015, entonces ya tiene sus añitos y lo quiero renovar, entonces para esto he hecho alguna búsqueda dependiendo de los parámetros que necesito, los parámetros que necesito es obviamente que sea 4K que tenga una imagen nítida, que tenga Android que tenga un sonido perfecto y ya, esas son las cosas que yo quiero en un televisor entonces he estado buscando y me encontré con un televisor de Sony OLED A8F que lo primero que me llamó la atención pues es su procesador, tiene un procesador 4K HDR-X1 que tiene mucha potencia y que me ha llamado la atención bueno, me ha llamado la atención de que llega la señal ¿verdad? al televisor y él reconoce los objetos y los separa por capas y a cada capa le da un aumento de brillo, saturación, contraste para que la imagen sea mucho más perfecta al momento de transmitirse tiene también 8 millones de píxeles de emisión de luz automática que hace pues que realce la imagen al momento que tú la estés viendo pero básicamente eso no me ha convencido del todo porque algunos televisores ya lo tienen es verdad que el procesador de Sony es único y realza mucho las imágenes eso sí, estamos completamente de acuerdo pero lo que me ha enamorado de este modelo sin duda alguna es el Acoustic Surface bueno, ¿qué es esto? bueno, no voy a ahondar en términos técnicos para que tú lo puedas entender o para que todo el público lo pueda entender pero básicamente son unas bocinas que van atrás de la televisión y que al momento de emitir el sonido pues va a rebotar en la pared que tú lo coloques o cerca donde tú lo coloques y eso va a crear una burbuja donde el sonido te va a envolver y qué más importante que el sonido que te envuelva para que seas tú el protagonista de la serie tú el protagonista de la película el sonido te va a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Please no! ¡Here we go! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran torero! ¡Eso es genial! ¡Lo debes conseguir! ¡Lo hice mi primera vez! ¡Suscríbete! ¡Sabes qué? ¡No va a volar! entonces este sonido espectacular gracias a acoustic surface me gusta poner esto acoustic surface que tiene la parte trasera pues obviamente va a hacer que toda la habitación esté el sonido y que vibre la pantalla entonces así la imagen y el sonido ya están coordinados empatados y hacen una espectacular presentación entonces he ido a la tienda de sony ya lo he visto en vivo y en directo y me ha gustado muchísimo muchísimo entonces a mí para mí el audio es más importante que la imagen yo diría que un 70% es el audio y un 30% es la imagen puesto que el audio es el que te inmersa o te mete dentro de una historia dentro de una película incluso dicen que la radio vende más que la televisión por aquello bueno bueno eso ya fue este en anteriores ocasiones muy bien entonces yo creo que ese es el televisor que qué que voy a adquirir todavía lo estoy pensando sin embargo las cosas que me han gustado también hay sus características no sus cositas que tiene su televisor que pues viene con el chromecast integrado a ver son unas cosas que no andaba buscando pero que se agradece muchísimo porque gracias al chromecast pues yo puedo conectar mi smartphone y puedo pues transmitir lo que estoy viendo en mi smartphone en pantalla entonces tú dirás y para qué yo quiero hacer eso bueno en mi caso me ayuda mucho para cuando de clases así que este televisor también lo podría poner en mi oficina para cuando de clases y como de clases para redes sociales este tipo de cosas y hago aplicaciones dentro de mi móvil entonces yo puedo mostrar a mis clientes este tipo de de efecto en pantalla obviamente más grande por eso me gusta este también tiene algo que me gustó no sé si a ti te guste pero a mí me ha llamado la atención que hay una aplicación que se llama notify bravia no sé si lo pronuncio bien pero notify bravia me gusta como se escucha este es una aplicación que tú la tienes en google store en play store perdón y la descargas y lo que hace es que mientras está viendo tu programa favorito te va a llevar las notificaciones las alarmas todo en en tu televisor ahora otra de las cosas que también busco y que a veces están rebuscadas hay que darle y darle búsqueda en otras marcas pero aquí en sonido encontrado rapidito es el soporte de archivo que tiene este televisor o sea qué tipo de archivo o qué tipo de disco tú puedes conectarlo tiene dos entradas usb este televisor y que puedo conectar ahí bueno pendrive discos duros etcétera que más puedo conectar verdad david pero lo que yo te quiero explicar es que estos soportes tienen una y tienen una base como para poder leer archivos y esa base para leer archivos se llama fa 16 fa 32 xfax y en el tfs esos son yo sé términos informáticos pero básicamente es la forma como se graban los archivos en un pendrive para poderlo leer y este televisor graba este y este televisor lee todo este tipo de particiones entonces fabuloso lo que no hace es grabación de hd en usb eso no lo hace pero para que para grabar partidos lo van a necesitar pero pero básicamente no es algo que yo andaba buscando entonces esos detallitos esas cositas a mí me gustan mucho más allá de lo que a mí me ha encantado que es el acoustic surface las bocinas que tienen en la parte posterior lo escuché con unos violines en la tienda y la verdad es que casi ya me sale una lágrima por la emoción que te transmite estos violines la música que te transmite las melodías que te tramite estos violines es espectacular y aquí lo encontrarás como que estaba dentro de un teatro y ojo que no estoy exagerando cuando me fui a la tienda pues básicamente lo revisé lo escuché y me gustó mucho entonces los dos puntos fuertes para mí de este televisor es el acoustic surface y también el procesador 4k hdr x1 pues que ya te digo me asombrado esta tecnología que tiene pues que llega a la enseñar la separa en capas y cada capa le pone sus cositas o sus condimentos hay como un buen ceviche que se come acá pero se los pone y lo hace espectacular entonces muy bien eso te quería contar vamos a vamos a ver si es que lo llegamos a adquirir es un 4k 61 62 pulgadas viene con android y el procesador que te hablo el 4x el 4k hdr procesor x1 y el acoustic surface que me encantado entonces nos vemos en el próximo vídeo donde ya viene tutorial ya viene tutorial yo sé que estás esperando los tutoriales y como hice esta foto voy a inaugurar esa sección como hice esta foto y nos vemos pronto chao